Hola, queridos internautas, sean ustedes bienvenidos a este su canal y quien les habla, Anadis. En el presente podcast, continuaré con la transcripción del audiolibro titulado Manipulación Genética, Itis y la Atlántida. Espero sea de su agrado y si no lo es, al menos que quede algo de conocimiento de esta información suministrada por su autor, Michael Sarion. Sean todos ustedes pues bienvenidos. Audiolibro Manipulación Genética, capítulo 3, nuevo desorden mundial. Desorden del viejo mundo. Después de que fue construida la Atlántida, los visitantes alienígenas intentaron establecer el nuevo orden sobre sus secuaces, los cariñosos habitantes naturales de la tierra. Su principio común era el mismo que el ficticio renegado arcángel de John Milton, Lucifer, que dice, mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Un extracto del libro Paraíso Perdido. Una de las maneras en que intentaron lograr su meta implicaba la interferencia biogenética y alteración de los habitantes indígenas de la tierra. Tal práctica fue conocida como el pecado cardinal y así originalmente la cópula sexual normal fue intentada con resultados insatisfactorios. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la paz de la tierra y les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Génesis 6, 1, 2. Y las hijas de Caín con quienes los ángeles concibieron compañía, pero ellas eran incapaces de producir a sus hijos y morían. Y de los niños que estaban en sus vientres, algunos murieron y otros salieron adelante, habiendo partido los vientres de sus madres y salieron por sus ombligos, extraído de El Kebra Nagast, Etiope. Los extraterrestres visitaron planetas vecinos y galaxias, pero ellos raramente interferían con la evolución de las especies que encontraron aquí. Este decreto fue desatendido por los Nephilim y ellos sabían que habría para ellos una penalidad por sus atroces acciones. En el libro de Enoch, Book of Enoch, podemos leer del líder de los Nephilim, llamado Sanhasa, Anzal, Belial, Enlil, etc., hablando de la hazaña a sus 200 hermanos Brethorren. Y luego, Sanhasa, quien era su líder, les dijo, Temo que de hecho vosotros no estaréis de acuerdo con esta hazaña y yo solo tendré que pagar la pena por un gran pecado. Individuos fueron seleccionados de varias tribus y con engaños fueron llevados a Atlántida. Quizás bajo el pretexto de ser escogidos y especialmente favorecidos. Como parte de otra infame o de otro engaño, encontramos que grandes secciones de ciertas tribus fueron engañadas y acorraladas en Atlántida. Puede observarse que aunque sea ahora común, no es normal para la humanidad congregarse y vivir en ciudades. Esto es enteramente artificial. El diseño del continente de Atlántida fue creado de tal manera como para hacer posible la segregación de poblaciones mientras las encuestas e investigaciones estaban en curso. Ver el planeta de los simios. Los naturales vigilantes de previsitaciones de la tierra pueden haber sido los nedertales o cromañón o incluso la gente engis. Aunque esta gente ha sido siempre antepuesta a nosotros como atrasados, monótonos, los paleoarqueólogos están encontrando evidencia que contradice esas suposiciones comúnmente sostenidas. Casi todas las teorías que han perpetuado esta conjetura son ahora anticuadas e insostenibles. Es conocido, sin embargo, que estos neandertales repentinamente desaparecieron de la tierra sin ninguna razón conocida. Los autores Max H. Flynn, Anne Odo o Binder, escribieron en su libro Humanidad, Hija de las Estrellas. El hombre cromañón apareció con unas misteriosas y mejoradas características esqueléticas y con una capacidad craneal que es asombrosamente en exceso por 100 centímetros cúbicos de aquel del hombre moderno. Un grado similarmente grande de expansión del cerebro no ocurrió en absolutamente ninguna otra especie en la Tierra, en todas las edades del pasado. Tampoco ningún gen ha mostrado evidencia de mutación cerebral de comparable magnitud desde la antigüedad. Aquellas personas tan afortunadas que fueron escogidas para la hibridación por los nefilín heredaron el ADN alienígena y se volvieron moralmente corruptos. Algunas de estas personas fueron enviadas de regreso a sus tribus como reyes, poseyendo mucho poder mágico y riquezas de gran alcance. En adelante, el linaje sería extremadamente importante para todos los monarcas de la Tierra. Registros eran mantenidos en Atlántida de todos sus esclavos diseñados. Desde allí en adelante, la progenie de estas personas sería favorecida y protegida. Algunos escritores afirman que después de la hibridación, los individuos genéticamente manipulados tenían laxos muy extendidos de vida y podían mantener la misma forma durante cientos de años. En la prehistoria, la mayoría de tribus eran predominantemente de tipo matrialkar, lo cual es la razón por qué las aldeas de la Edad de Bronce eran circulares en su diseño. Aún el concepto más tarde de la mesa redonda arturiana indica la idea de que ningún hombre es cabeza y que el reinado surge de la camaradería y colaboración de todos, y no de los egocéntricos, autocráticos, travestis de periodos más tarde. En muchas culturas, los guerreros muertos eran enterrados en montículos de piedras circulares o montones, llamados cides, pronunciado chi. Esta palabra connota pecho femenino y los compartimientos de entierro realmente se ven de esta forma desde el exterior. La implicación es que los muertos eran colocados de nuevo dentro del vientre, el pecho, los símbolos de vida renovada. Los egipcios colocaban a sus muertos dentro de sarcófagos, que eran símbolos del cuerpo humano. De hecho, el interior de la tapa del sarcófago tenía la imagen del cielo nocturno como el cuerpo arqueado de la diosa madre Nuit. Claramente, las monarquías de cualquier edad han sido responsables de crímenes atroces, y aún así, los monarcas mismos demandan reinado por derecho divino. James VI de Escocia se convirtió en James I de Inglaterra y fue el proponente más importante de esto. No obstante, los orígenes de la santidad de los reyes van hacia atrás hasta los tiempos prediluvianos. El estado de monarquía es el asunto más supremo sobre la tierra, ya que los reyes no eran solamente los tenientes de Dios sobre la tierra, y se sientan en el trono de Dios, pero incluso son llamados Dios por los mismos dioses, y así su poder. Después de cierta relación comparada a un divino poder, porque si consideramos los atributos de Dios, podremos ver cómo ellos acuerdan en la persona de un rey el disputar lo que Dios hace es una blasfemia. Por lo que es sedición en los sujetos disputar lo que un rey puede hacer en la altura de su poder, no haré que incursionen más en tales antiguos derechos míos, puesto que los he recibido de mis predecesores, James VI, rey de Escocia e Inglaterra. En Atlántida se estudió la biología de los grupos segregados o prisioneros, y los experimentos fueron continuados por siglos, junto con sus habilidades extrasensoriales. Los nefilín también poseían grandes conocimientos de biología, cristalografía, informática orgánica y robótica. Tales ciencias eran comunes en las épocas prediluvianas, y no son descubrimientos de nuestra edad de silicón. Muchos eruditos han considerado por qué es que ciertas antiguas culturas como la sumeria, la indo-ariana y egipcia, tienen alfabetos, conceptos matemáticos y cosmologías simbólicas. Todo simplemente apareciendo completamente formado, sin registro alguno, de los antecedentes normales y estratificaciones acumulatorias que deberían atender estos logros. Aquí hay algunos ejemplos de los dilemas que sitian a los eruditos y academias. Sir Leonero Gulli, en su Minuta de los Caldeos, escribió, No hay nada que mostrar en cuanto a qué raza pertenecían los primeros habitantes de Mesopotamia. Hasta la fecha, no podemos fijarla. Las gentes de una nueva raza hicieron su camino hasta el valle, viniendo de donde no conocemos. Y el profesor W. B. Emery escribió en su Egipto Arcaico lo siguiente. Hace aproximadamente 3.400 años antes de Cristo, un gran cambio tuvo lugar en Egipto y el país pasó rápidamente de un estado de avanzada cultura neolítica a dos monarquías muy bien organizadas. En el mismo tiempo que aparece la escritura, la arquitectura monumental y las artes y artesanías se desarrollaron a un grado sorprendente. Parece que hay muy pocos antecedentes o ninguno a esos desarrollos fundamentales. En el libro de Colin Renfrew, antes de la civilización, el siguiente pasaje. Los arqueólogos de todo el mundo han realizado que mucha de la prehistoria, como escrita en los libros de texto existentes, es inadecuada. Ahora, alguna de ellas bastante equivocada, ha sido sugerido que los cambios ahora en el trabajo sobre la prehistoria anuncian el cambio a un nuevo paradigma. Necesario por el colapso del primer paradigma. Después de la hibridación, ciertos escogidos entre los hombres de la tierra fueron llevados a los círculos internos de los visitantes. Esto pudo haber sido hecho por puras razones pragmáticas. Algunos de estos genéticamente modificados fueron enviados de regreso a sus sociedades y exaltados como sacerdotes, ancianos o incluso reyes. Eran lacayos de los malignos guerreros de Atlántida, quienes realmente reinaron desde detrás de los tronos, manteniéndose en contacto con sus secuaces a través del uso de poderosas piedras que veían de cristal. En nuestro planeta atormentado por John Keel, podemos leer. Según las tradiciones de muchos pueblos aislados, los primeros grandes emperadores en Asia fueron dioses reyes, que bajaron del cielo, exhibieron asombrosas habilidades extrahumanas y asumieron el control. Hubo una verdadera epidemia mundial de estos dioses reyes entre 5.000 y 1.000 años antes de Cristo. Eran también capaces de comunicaciones telepáticas. Su cercana cooperación a nivel mundial ha sido mantenida por medio de intercomunicación instantánea por telepatía, que era enseñada por ellos. Es desde esos tiempos que tenemos el concepto de iniciación en los llamados misterios, Los cuales eran siempre una especie de conocimiento secuestrado, de enorme portento, del cual solamente unas pocas y severamente probadas personas muy, entre comillas, especiales podían saber. Más tarde se pensó, después de que la humanidad desafió a los déspotas alienígenas, algo de esos procesos de iniciación fueron mantenidos para mantener el conocimiento secreto y fuera de sus manos. Estos falsos representantes y gobernantes supremos impusieron impuestos, implementaron la esclavitud y el sacrificio, y generalmente vivían del trabajo de la gente híbrida terrestre. La gente nativa de la tierra no se reveló inmediatamente en contra de estos opresores extranjeros. Líderes fuertemente agresivos, parece, eran necesitados después de la destrucción de Tiamat y las consecuentes o subsecuentes calamidades terrestres. Los falsos prometieron consolidación, orden, seguridad y privilegios. Instigaron el control jerárquico, la división del trabajo, avances orientados al mérito e indujeron condiciones que inevitablemente condujeron a que el hombre se desconectara de la naturaleza. La necesidad fomentó la peor de las tiranías descender en la unidad prehistórica. La humanidad no hubiera creado o aceptado tales estructuras como asunto ordinario. Toma circunstancias extraordinarias para que la milenaria conexión simbiótica umbilical al planeta de origen y al orden universal sea ocluida y para que la tónica sensibilidad y el amor natural se sublime y sea dirigido lejos de su fuente primordial y se convierta en puras relaciones pragmáticas de poder. Es lógico asumir que estos patrones incongruentes y desviados no han surgido meramente como asuntos ordinarios, como consecuencia de la evolución orgánica de nuestra especie. Como abogan los modernos intelectuales, sentimos que es más consistente con los hechos postular una cierta interferencia externa. Y hay muchos mitos, leyendas y sagas que encubren detrás de los anchos y complejos eufemismos y alegorías alusiones a este mismo enredo. Desde la presencia de los alienígenas y de su abierto dominio, tenemos la creación de deportes competitivos, pruebas de valor y la exaltación de las habilidades musculares. También de allí vino la búsqueda de la guerra agresiva y la conquista de otras tribus y naciones. De allí vino la división de la gente en grupos de superior, inferior. Debemos preguntarnos si tales hábitos son intrínsecos a los humanos terrestres. ¿Son productivos? ¿No serían más conmensurados con la agenda de aquellos doblados debilitando las poblaciones de la Tierra o embrollándolas en guerras vanas y destructivas, en despertar instintos agresivos que causan tanta sistemática desesperación social? De su presencia vino la realidad del asesinato ritual y sacrificios humanos para instilar miedo y darle sustento a los dioses del bajo mundo. Esto se considera en parte porque grandes y benignas civilizaciones pacíficas y respetuosas de la naturaleza repentinamente descendieron en corrupción y libertinaje y contiendas civiles. En las leyendas de los indios Taohi de California, por ejemplo, leemos de la distensión. Hubo un tiempo cuando su tribu poseía la tierra entera. Eran fuertes y numerosos y ricos. Pero llegó un día cuando un agente se levantó más fuerte que ellos y los venció y los esclavizó. Después, el gran espíritu envió una inmensa ola a través del continente desde el mar y esta ola engulló tanto a los opresores y a los oprimidos a todos, menos a un remanente muy pequeño. Los registros de centenares de culturas nos llevan a la conclusión que su eventual declive y caída fue de hecho debido a interferencia externa. Los invasores alienígenas y sus lacayos también inculcaron la idea, ahora tan penetrante, que la naturaleza era amenazante y antiética a la humanidad y que era algo que podía ser abusado y poseído. Este instinto ciertamente no es natural de los humanos terrestres y sería consistente con la visión de aquellos que no son de este planeta. Es extremadamente inverosímil que una filosofía tan perniciosa podría originar dentro de la humanidad. Por razones que deberían ser ahora obvias, los historiadores han suprimido la mayor parte de la evidencia de los matriarcados prediluvianos. Todos los varios principios de la religión post-diluviana tienen sus raíces en los léxicos de estos inclinados al control mental y el esclavizamiento de la llamada humanidad. La mayor perversidad de sus naturalezas no podría ser mejor revelada que por la lectura atenta filosófica de estos supuestos llamados credos religiosos. Un estudio de la historia cristiana divulga el portentoso hecho que el concepto de la, entre comillas, malignidad de la materia, entrando dentro del movimiento desde el hinduismo a través del zoroastrismo, se convirtió en una aplastante influencia que dominó la teología y la ética. Engendró el monstruoso culto del ascetismo, cuya conductora motivación era la idea de que los distintos de la carne deben ser machacados en interés del espíritu. La trágica consecuencia de este defecto de escalonamiento, de penetración, es incalculable. Pero en toda conciencia abruma a cualquier inteligencia que lo disierne. Pone la mente cristiana abierta a la obsesión de una influencia psicológica que no ha sido otra más que devastadora a la cordura, infligiendo sobre la psiquis un trauma que ha producido morbosidad y ha machacado el instinto natural para la felicidad humana. De estos malhechores viene la noción del dios distante, inmaterial y punitivo, un demiurgo, que requiere que el humano reprima los instintos naturales y viva en constante culpa. De ellos también viene el pernicioso concepto de un dios caído, que tienta al incauto y lo conduce a una perdición eterna. Ellos también inculcaron la falacia de que las mujeres son más bajas en estatus ontológico que los hombres y que ellas no son de confiar y mantenidas en posiciones subordinadas. La poligamia, otra práctica penetrante en ciertas sociedades ancestrales, estaba de nuevo basada en la necesidad de estas entidades biológicamente, entre comillas, superiores, para reproducir su clase tan rápido como fuese posible, manteniendo a las mujeres en posiciones sumisas y manteniéndolas atenuadas, sin educación, pensando siempre por qué estaban siendo usadas como incubadoras. Las tribus que están en verdadera armonía con la naturaleza y quienes desean permanecer así son instintivamente repelidas por la sobrepoblación de la tierra. Entre paréntesis, ver los trabajos del profesor L.A. Waddle La rebelión estalló en Atlántida, posiblemente debido a discordias entre facciones de los opresores con un grupo como resultado de tomar partes con los humanos. Algunos dicen que un pequeño grupo de sacerdotes alienígenas se apiadó de la tierra e intentó restaurar la regla natural o cerca de la condición natural. Ver el libro de David Wood, Génesis, un primer libro de revelación. Otros argumentan que ocurrió debido a la intervención de fuerzas galácticas que buscaban erradicar a los Bent Ones agachados, doblados, de este planeta o por lo menos restringir sus operaciones de corrupción, lo que sea la verdad, parece que los rebeldes decidieron que sería en vano entrar en las colonias individuales a través de la tierra para deponer a los semidioses atlántes. Mejor vayamos a la raíz del problema, la misma Atlántida. Muchos de los mitos y leyendas hablan de guerras entre los gigantes. Las historias tienen misteriosas semejanzas y muchas se refieren a esta tentativa de los habitantes de la tierra de erradicar a los extraños visitantes demoníacos. Ha sido observado, por ejemplo, que el Mahabharata en India, las guerras troyanas y las guerras gálicas en Irlanda, todas ocurrieron relativamente simultáneas. Vea el libro de Inmanuele Velikovsky. En la historia de Bob Wolf, uno de los primeros romances del periodo más tarde, anglosajón, de nuevo encontramos la historia de fuerzas demoníacas que viven en los lugares salvajes y cazan a las personas. Los romances tienen el mismo estribillo donde quiera que son encontrados. Todos hablan de los híbridos expulsados viviendo en islas o debajo de la tierra. ¿Será una mera historia puesta ante nosotros? ¿Se trataba todo de una licencia creativa? Grendel era llamado este severo monstruo, marcha río poderoso, viviendo en el pantano, en ciénaga y repudio. Feudo de los gigantes, el desgraciado individuo se ha mantenido desde que el creador al exilio lo condenó. En parentesco de Caín estaba la matanza vengada por el dios soberano por la muerte de Abel. Enfermedad acarrea su feudo y lejos fue conducido. Por causa de la matanza, de la vista de los hombres, de Caín despertó toda la afligida casta, etíns y duendes y malos espíritus. Así como los gigantes que guerrearon con Dios por mucho rato, pero su salario les fue pagado. En Atlántida, la gente de las colonias secuestradas de habitantes originales de la tierra, advertidos de esta rebelión por llegar, se habrían preparado para desocupar los recintos y derrocar a las tiranas élites tecnocráticas. Sabiduría, instrumentos y libros fueron rescatados y preservados. Las personas liberadas se movieron sobre las aguas en embarcaciones y con el uso de ciertos dispositivos procuraron volver a reubicarse en sus respectivas tierras. Algunos que no fueron capaces de hacer esto se asentaron en tierras que no eran conocidas. Esto es claramente el caso con los galos. De hecho, se registró que ellos vinieron de Irlanda desde cuatro islas sagradas que fueron destruidas porque los gobernantes eran corruptos. En el mito irlandés podemos leer de las sucesivas olas de colonizadores, todos declarando que, aunque políticamente estaban en oposición, estaban emparentados con aquellos en el sitio. La historia de las migraciones ha sobrevivido hasta los tiempos modernos y ha sido recontada en obras maestras de ficción y de no ficción. Así lo podemos ver en Charles Squire, Jean Fitzpatrick, Morgan Lewellyn, Ursula Le Guin, Frank Herbert y Robert Hallstack. Mucha de la gente que dejó Atlántida después del derrocamiento fueron alterados genéticamente y poseían lo que se llamaba, entre comillas, poderes mágicos, los cuales aterrorizaban a todos los que los atestiguaban. Los sacerdotes extraterrestres que estaban del lado de la gente de la tierra se colocaron a sí mismos como reyes o más bien como consejeros de los reyes nativos mágicamente dotados. Las leyendas arturianas hablan de tales seres, por ejemplo, Merlín. En otros mitos celtas tenemos Taliesin, Amerguín, Tuan, Breas, Valor, Diansech, Indesh, Elatan, Lug, Noada, Kulhulaín, Ocean y Finn Maconher. Y una hueste de otros. En estas y otras historias, el consejero líder o rey pronunciaba fortaleza, sabiduría, clarividencia, belleza y larga vida, las cuales son posibles resultados de modificaciones genéticas. Uno podría también recordar los extraños atributos del señor de la guerra ruso, Grigory Rasputin, enigmático consejero culto de la dinastía Romanov en el siglo XIX. Extraído del libro de Grigory es una palabra griega para ángel caído, Berrasputin de Ales de Jan. En muchos casos, él también poseía un arma familiar o talismán con propiedades mágicas. Magia era la palabra osada para altas tecnologías no comprendidas por los testigos de ese tiempo. Si una máquina funciona perfectamente, los resultados son como magia para los testigos. Las sagas celtas están llenas de menciones de armas mágicas y tesoros. Uno de los últimos era la piedra sagrada de Fal, que fue puesta debajo del trono del rey en Tara, droncaín o colina de las serpientes. Esta piedra, se decía, gritaría si alguien que no era el correcto se sentaba al trono para ser coronado. Podríamos preguntarnos, ¿qué misterio es el que contiene este mito? La palabra Fal, F-A-L, Fal, realmente significa piedra y es la raíz de la palabra fálico. La piedra de Fal es, por lo tanto, la piedra de las piedras. Probablemente un poderoso cristal que indicaría si una persona estaba genéticamente alterada de alguna forma. Esta piedra, como el lingam de los hindúes, se creía que estaba conectada con el planeta Saturno, para quienes los reyes terrestres gobernaban. En el folclor hay referencias encubiertas a la manipulación genética. ¿Era este un sustituto alienígena para un infante humano? Por otra parte, en tiempo prehistórico, era imposible para alguien regir en Irlanda, si estaban manchados. Una regla que era asiduamente honrada. ¿Podría la palabra manchado ser una referencia a una alteración artificial? El folclor mundial está repleto con advertencias acerca de brujas que pueden ser identificadas como malvadas por sus extrañas marcas o deformidades. Aunque la historia mundana cuenta mucho sobre los abusos de tales conocimientos, es razonable asumir que fueron fundados en algún hecho. Esta es también la razón por la cual hay un énfasis en pureza del linaje, cuando se trata de un reinado. Esta pureza era esencial para ambos lados, cada uno teniendo un interés creado en tener solamente a su propio linaje en el trono. Innumerables rituales asociados con los reinados datan de esto. Y en ciertas tribus existe la costumbre de estar enlazado por la sangre. En tales ceremonias, una persona que ha llegado a amar y respetar a otra, deja que corra su sangre y literalmente presiona esta herida contra aquella de su compañero, quien al igual ha liberado su sangre. ¿Será este solo otro de los rituales paganos sin sentido? Esto no significará que el parentesco tiene que ver con la misma sangre, no diferente de sangre. ¿Y qué haremos con el cuento persa del genio en la botella? ¿Podrían estos cuentos también encubrir hechos sobre laboratorios, malvados magos, hibridación y manipulación genética? No todos los nativos que regresaban liberados de Atlántida encontraban fácil ganar acceso a sus reinos o tierras o tomar control de sus provincias esclavizadas. Durante el reinado de los tiranos alienígenas, la moral de los esclavizados era reducida, mientras la superstición y sospechas eran desenfrenadas. Cuando se escuchó que había ocurrido una usurpación en Atlántida, los déspotas reinantes temieron por sus vidas y por su exposición y expulsión. A través del diestro uso de la manipulación y la propaganda, ellos hicieron que la gente se volviera en contra de los recién llegados, a menudo comprometiéndolos en batallas. En este esfuerzo, el uso de traidores era especialmente útil. Ellos hacían correr falsos rumores de que los recién llegados no eran salvadores que regresaban, sino que peligrosos brujos que podrían robarles los niños y traer enfermedades. Todas las cosas en las cuales los mismos tiranos, amos, estaban comprometidos. Por todo el mundo tenemos entonces una de dos posibles resultados. En este último escenario, los atlantes liberados serían muertos, traicionados o encarcelados. Ellos, como los nativos menos dotados, vivirían vidas de pobreza y servidumbre. Esta es la situación que encontramos en evidencia por todas partes desde las épocas históricas. Ver la saga de Robin Hood y, puesto que en su mayoría los malos permanecieron en el poder, fabricaron las historias oficiales para engrandecerse y perpetuar el status quo. Sus sacerdotes aliados eran especialmente cómplices en este esfuerzo. Sus mitógrafos empujaron hacia atrás en el tiempo las fechas del arribo de sus amos por cientos de miles de años, haciendo imposible para los eruditos más tarde juntar todos los detalles. Ellos también vieron que los hechos se distorsionaron aún más, creando alrededor de varias cuentas, innumerables elaboraciones y exageraciones, tal como las encontramos ahora en los mitos, leyendas y cuentos de hadas. Durante un cierto tiempo, parece que los esfuerzos de los rebeldes tuvieron éxito. Los humanos probablemente confiaron en sus numerosos físicos. Sin embargo, los malvados que perdieron batallas o los que fueron depuestos, continuaron practicando sus viles artes. Más importante, los retoños de aquellos que habían sido genéticamente alterados, también continuaron existiendo y procreándose. Estos tenían dentro de sí los instintos de agresión y manía de poder, que eran naturales para sus antepasados. Son estas personas las que se movieron desde el límbico y más tarde la modalidad del hemisferio cerebral izquierdo, la cual sobresalía en ciencias tecnológicas y estaban predispuestos a sentirse separados, distintos o superiores a los habitantes naturales del planeta. Ellos fueron los que encontraron fácil el destruir la naturaleza y manipular y asesinar a sus compañeros humanos. A través del tiempo histórico, encontramos personajes subiendo a la cima de la vida política y cultural, quienes trabajan asiduamente por el avance tecnológico y sin embargo, demostrativamente exhiben poco amor o preocupación por la humanidad. ¿Ocurren tales escenarios por las razones de que hemos sido condicionados a creer? ¿Puede el mismo sistema de hechos ser abordado desde otro ángulo? Capítulo 4 Lemuria y Homo Atlantis A medida que continuamos revisando aún más coherentes y provocativas hipótesis y teorías referentes a la Atlántida, la historia prediluviana y la venida del mal, notamos como las escrituras, especialmente la Biblia, contienen referencias a eventos clave. La historia del Antiguo Testamento es la historia de Atlántida. Comence Beaumont Algunos escritores modernos, tales como Brinsley Laporte-Trench, Barbara Marciniak y William Brantley, han expuesto otras importantes teorías que intentan explicar la presencia del mal en el mundo. Estas cuentas se relacionan a la misma idea de visitas extraterrestres y colonización. En este caso se refieren a los invasores alienígenas como la gente serpiente o la hermandad de la serpiente. Brotherhood of the snake Ha sido repetidamente observado que, aunque las serpientes físicas eran desconocidas en casi todas las islas, el símbolo de la serpiente o la culebra, en figuras o estatuas, etc., es extremadamente visible. En el fragmento apocalíptico de Clemente leemos, Y en la tierra habrán monstruos, una generación de dragones, de hombres y, además, de serpientes. Pero, aunque este es su título, no deberá ser tomado como que tenían semejanza física con las serpientes, lo cual no tenían, por cierto, una explicación más completa de esto se proporcionará más tarde. Aunque no hay dos escritores que acuerden completamente en la pregunta del mal o de una presencia alienígena, según las teorías más coherentes, los visitantes son usualmente descritos como siendo de dudosa moralidad, pero poseían un gran poder mental y técnico. Este escritor está relativamente convencido que estaban establecidos en Atlántida y que la noción de que este continente era el centro de todo lo que era elevado y bueno es erróneo, siendo fundado menos en hechos y más en pensamiento optimista. En Atlántida, los experimentos genéticos fueron comenzados en los humanos nativos de la Tierra, con el equipo que fue traído desde el planeta alienígena de origen. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Génesis 1.96 La raza que crearon posteriormente, o sea, los hijos de las serpientes, poseían el ADN de sus padres alienígenas, así como aquella de la gente nativa de la Tierra, el Homo sapiens. En la Biblia, la traducción correcta de crear es construir. Estos retoños genéticamente creados fueron hechos para servir las necesidades de sus creadores en el jardín de Edinú o Edén. Ellos son el Homo Atlantis. Los habitantes originales de la Tierra previsitada era probablemente el Cromañón, Engis, Homo erectus o Nerdentales. Pudo haber sido alguna otra raza en conjunto, pero dada la supresión de datos en estos temas, es dudoso si alguna vez iremos a saber la verdad sobre nuestros ancestros en la Tierra. Recientes hallazgos parecen indicar que tanto la raza Neandertal como la raza Cromañón fueron genéticamente interferidos y fueron las víctimas de la hibridación. Para la mala suerte de los Amos Serpientes, esta progenie eventualmente comenzó a molestar en contra de su servidumbre impuesta. Sus cualidades y sensibilidades humanas eran tales que no solo eran altas de intelecto, sino que fueron poseídas de una dimensión moral y espiritual totalmente faltante en sus Amos Extraterrestres. Como resultado de esto, ellos abiertamente comenzaron a resistirse a sus Creadores, a los que tuvieron aversión y físicamente vinieron a excederse en número. Está escrito que estos hijos de la serpiente no reconocerían la superioridad de sus Amos, puesto que estos carecían de cualidades exaltadas. Finalmente, después de un periodo de tiempo no especificado, la mayoría de los hijos de las serpientes dejan los jardines de Edinú, Atlántida, y desocuparon el continente de Apalasha, reubicándolo a la isla de Oceanía. Más tarde, conocida como Lemuria, en donde ahora está el Océano Pacífico, aquí establecen una próspera civilización donde ellos también practicaban las altas ciencias. Los sublimes inventos culturales y filosofías que enriquecen a la humanidad entonces y ahora se originan de éstas. Lemuria viene de Mu o Mu Devi, Mu Devi, lo que significa la tierra ancestral o tierra de los ancestros. Mu Devi era la diosa madre hindú. Shiva era su contraparte y es el gran padre de la humanidad. Un texto indio tamil, Silapadikaran, describe un continente perdido en los océanos Pacífico e hindú que se llama Kumai Nadu o Kumari Kandan, lo que significa la tierra dragón de las serpientes inmortales. Su rebelión y partida afrentaron a sus creadores, quienes desde ese tiempo en adelante considerarían al primogénito un adversario confeso. Capítulo 5 La raza de Adán Después de la rebelión de sus primogénitos, la original gente serpiente fueron forzados a regresar a los tableros de dibujo para de nuevo comenzar a reproducir una nueva raza, una que esta vez le sirviera obedientemente. Nosotros leemos de esto en el Popul Vat. Hagámoslo que nos alimente y nos sostenga. ¿Qué haremos para ser invocados, para ser recordados en la tierra? Ya lo hemos intentado con nuestras primeras creaciones. Nuestras primeras criaturas, pero no pudimos hacerlos que nos alabaran o veneraran. Así pues, tratemos de hacerlos obedientes, seres respetuosos, quienes nos alimentarán y nos sostendrán. En un tardío mito sumerio, se declara que los hombres fueron creados para aliviar a los dioses de la onerosa tarea de labrar sus campos. Hombres para que hicieran el trabajo para ellos y proporcionémosle comida a través de sacrificio. Joseph Campbell, Mitología Occidental Los amos serpientes, Serpent Masters, dedujeron que la primera vez habían cometido un error fundamental. Le habían dado a su progenie las mismas capacidades intelectuales que ellos mismos poseían, lo que significaba que sus creaciones también entendían todo acerca de la ciencia genética. Esta vez fue decidido que tal invaluable conocimiento sería completamente retenido y que los centros cerebrales y biológicos de más alta inteligencia serían bloqueados. Esto exigiría modificación genética y el eufemismo que ha venido hasta nosotros connota este estado de ignorancia respecto a las altas ciencias está, entre comillas, desnudo. Los miembros de esta nueva raza esclava que fueron llamados adámicos, significando de la tierra, serían mantenidos desnudos en el jardín. Las palabras Adán y Eva, como aquellas de Jehová y Elohim, no implican individuos sino razas. Cuando esto es comprendido, mucho se vuelve claro al leer e interpretar las escrituras. La raza adámica, como los originales pueblos de la tierra, eran de ambos géneros, aunque las cebas modificadas no podían reproducirse sexualmente en ese tiempo. Los adanes masculinos consistentes con su beta humana poseían prepucio. Más tarde vino hasta aquí en rituales sacerdotales que este prepucio humano sería quirúrgicamente quitado como marca de servidumbre a los señores amos. Cuando se dice que Eva fue hecha de la costilla de Adán mientras que él dormía, la referencia es de nuevo a la genética y la vigoingeniería. Estar desnudo últimamente significaba que los miembros de la raza híbrida sirviente, o sea, la adámica, les sería estrictamente prohibido tomar parte de algo a lo que ahora era referido como el árbol del conocimiento o del bien y del mal. Hubo otros eufemismos crípticos para el conocimiento de biología y genéticas. El ADN estuvo siempre vinculado a un árbol con 22 ramas. O más tarde, en el saber esotérico, los caminos, El conocimiento de la ciencia genética fue simbolizado por la posesión de un palo recto con el motivo de una serpiente. Esta es la razón por qué, incluso ahora, la profesión médica usa el caduceo hermético. No hay nada esotérico acerca del término árbol del bien y el mal. Cuando se realiza que la referencia es al ADN, todo se vuelve claro. Ambos lados, literalmente, tanto el bien como el mal, tienen conocimiento del árbol. Por ello, debería leerse como el árbol del bien y o del mal. Aquí se hace una pausa para preguntarnos, ¿tendrá este ADN y su árbol con las 22 ramas? Tendrá algo que ver con el árbol. Arbolito, ya ustedes saben, llamado árbol de la vida y su simbolismo cabalístico. Igualmente, las letras, las 22 letras, las 10 sefirot y los 22 senderos. Esto es un apunte personal, no tiene nada que ver con el libro del autor, pero llama mucho la atención y da que pensar. ¿No les parece? Ok, se continúa con la transcripción del libro. Alan Alford es solo uno de muchos científicos que son abiertos al concepto de intervención extraterrestre al explicar las anomalías que rodean el origen y evolución del hombre. Él escribe, El homo sapiens ha adquirido una moderna anatomía, capacidad de lenguaje y un cerebro sofisticado bastante más allá de las necesidades de su existencia diaria, aparentemente en desafío de las leyes del darwinismo. Allí hay un número de posibles explicaciones para esta anomalía. Uno es que la humanidad evolucionó en el mar y que la evidencia fósil crucial está faltando. Otra es que la teoría darwiniana misma tiene un eslabón perdido. Y una tercera explicación es que los genes del hombre moderno fueron repentinamente implantados por una especie extraterrestre inteligente que colonizó la Tierra. C. Leonard Wally escribe en el Ur de los Caldeos, No hay nada que demostrar a qué raza perteneciera a los primeros habitantes de Mesopotamia. A esa fecha, la cual no podemos fijar, la gente de una nueva raza hizo su camino hacia el valle, viniendo de donde no sabemos. En la máquina de Uriel, los autores Christopher Nye y Robert Lomas escriben, Los neandertales no contribuyeron al ADN mitocondrial a los seres humanos modernos. Los neandertales no son nuestros ancestros. En su libro, El enigma neandertal, James S. Riff, comenta el enigma de nuestro desarrollo humano. Una transición importantísima sí ocurrió, pero sucedió tan cerca del momento presente que todos estamos todavía tambaleándonos en ello. Algunos aquí en el vestíbulo de la historia, justo antes de que comenzáramos a mantener registros sobre nosotros mismos, algo sucedió que convirtió al pasablemente precoz animal a un ser humano. El científico de Harvard, John A. Ball, reflexionando en el tema. La mayor parte de evolucionistas creen que fue generada, entre paréntesis, la vida hace mucho, pero quizás nunca fue. Tal vez la Tierra fue infectada de alguna otra parte. El reconocido científico Gunther Rosenberg escribe, El hombre es un animal único. Él está parado como un vulgar dolorido cuando se hacen comparaciones con sus primos, los monos. Las diferencias son más numerosas que las similitudes. La teoría de la evolución de Darwin simplemente no ha sido comprobada. El científico cosmologista, catastrofista e inconforme, Immanuel Berikowski, probablemente uno de los eruditas más abusados en la historia, escribió. La más controversial es la pregunta evolutiva. He realizado muchísimo trabajo en Darwin y puedo decir con cierta certeza que Darwin no derivó su teoría de la naturaleza, sino más bien superimposo un cierto punto de vista filosófico del mundo en la naturaleza. Y luego pasó 20 años tratando de recolectar hechos para hacerla encajar. Y el investigador Lawrence Gardner lo pone de esta forma. Le tomó al hombre más de un millón de años para priorizar de usar piedras tal y como las encontraba a la realización de que éstas podrían ser talladas y formadas para un mejor propósito. Luego le tomó otros 500.000 años antes de que el hombre neandertal manejara el concepto de herramientas de piedra y otros 50.000 años antes de que fueran cultivados los granos y que fuera descubierta la metalurgia. Por lo tanto, por todas las escalas del estimado evolutivo todavía deberíamos estar lejos de cualquier entendimiento básico de matemáticas, ingeniería o ciencias. Pero estamos a solo 7.000 años más tarde enviando sondas a Marte. Así pues, ¿cómo heredamos la sabiduría? ¿Y de quién? En el libro Evolución, el mismo Alfred Wallace dice Algún poder inteligente ha guiado o determinado al desarrollo del hombre. Y en el fascinante libro Humanidad, Hijo de las Estrellas, Max H. Flynn y Odo o Bender detallan una anomalía muy importante. Molideno, un metal muy raro, juega un papel importante como elemento rastreable en la psicología de todas las criaturas de la Tierra. Es sorprendente por ello que la vida tan dependiente de un metal raro surgió en un mundo como el nuestro, en donde el molideno es tan escaso. Estos aclamados científicos señalan que hay muchos otros especialistas con serias dudas acerca de la relación de la teoría de la evolución del origen y el ascenso del hombre. Ellos afirman, no estamos peleando con la selección natural, ya que aplica a otras criaturas. Pero sí afirmamos inequívocamente que la evolución darwiniana y la selección natural no aplican para nada a la humanidad. Ellos llaman nuestra atención a la fecha 35.000 años antes de Cristo a la transición específica de la especie de los neandertales quienes no fueron nuestros ancestros a los cromañón quienes se cree que sí lo son. Ellos escriben. Y la criba más grande de todas de donde viene el hombre cromañón la primera de nuestra propia especie el homo sapiens hace 35.000 años. La desaparición del hombre neandertal y la llegada del hombre cromañón aproximadamente al mismo tiempo es una de las verdaderas grandes piedras del tropiezo para la teoría de la evolución ya que estas son especies non sequitur. Tenían un cerebro grande pero una pequeña capacidad mental. Era una masa de músculos fue repentinamente reemplazado por el cromañón que era una especie completamente separada. El neandertal más decididamente no podría ser el ancestro directo del cromañón ya que eran dos tipos diferentes de humanos físicamente e incluso esqueléticamente. el hombre neandertal aguantaba ciclos fríos y ciclos cálidos exitosamente al parecer. Él continuó existiendo en Europa occidental hasta como hace unos 35.000 años y luego desapareció abruptamente. Las tendencias evolutivas que él exhibió durante este periodo son extremadamente enigmáticas ya que parece que se volvió más primitivo en vez de menos. La teoría de la evolución clásica simplemente no puede explicar estos dos acontecimientos. Primero, la precipitada desaparición de una especie bien establecida más el abrupto debut de una nueva especie. segundo, el hecho que la especie neandertal retrocedió y se volvió más primitiva al pasar el tiempo. La selección natural y la supervivencia del más fuerte son clavos cuadrados que no pueden insertarse en esos agujeros redondos. Estos dos científicos están convencidos que la intervención bioenergética y la hibridación dio lugar a la extinción del neandertal y la repentina aparición de unos muchos más sofisticados cromañón y están muy lejos de ser especuladores en la ortodoxa comunidad académica. El doctor Robert Bloom, reconocido paleontólogo, salió con una declaración que probablemente asombró a todos sus colegas, diciendo que para él estaba claro que la evolución fue lograda no por selección natural o mutaciones, sino por seres espirituales en variados grados y de varias clases de inteligencia. Este es un lugar apropiado para resaltar la razón del porqué del término serpiente fue y es usado como nombre para los nefilim y sus descendientes. Se refiere a conocimiento especialmente de la clase oculta, entre paréntesis secreta. Se refiere a la maestría tecnológica que ellos poseían, incluso en hebreo, por ejemplo, la raíz NHSH que es serpiente significa descifrar, descubrir, implicando que los nefilim eran científicos. Las dos partes opuestas usaban y continuaron usando el símbolo de la serpiente aunque con ciertas diferencias. Los hijos de la serpiente con el ADN humano y las sensibilidades humanas comúnmente usan la serpiente de forma alada o con una corona o incluso multicolor, designada a menudo como Uraeus, el Daemon Agato, la serpiente emplumada o incluso el ave fénix. Es un símbolo positivo y así como el dragón con cinco dedos del pie está conectado con la sabiduría, la magia blanda y la práctica mística. Los simples no alados sin corona generalmente una llana serpiente así como el dragón con las tres garras es un símbolo negativo usado por los originales extraterrestres y por el bajo mundo criminal de los sindicatos. Después de la creación de la raza adámica, los atlantes se sintieron confiados de que su colonización de la tierra finalmente estaba segura. Ellos ahora tenían una clase baja de subsirvientes quienes trabajarían y les proporcionarían todo. Todo parecía muy bien. Sin embargo, algo sucedió que frustró sus planes por tercera vez. Los hijos de las serpientes en Lemuria descubrieron lo que estaban haciendo sus padres y acerca de la raza recién creada que había tomado su lugar como sirvientes involuntarios del mal. Se les ocurrió que tales experimentos no estaban bien y que esta última raza sirviente, aunque ignorante, era parte humana y por ello primos de ellos mismos. Se decidió que emisarios de los hijos de las serpientes harían contacto con la nueva raza. Miembros de los hijos de las serpientes entraron al jardín para abrir el diálogo con sus primos que estaban en esclavitud y en ignorancia espiritual. Los adanes masculinos no estuvieron muy interesados en los consejos de sus visitantes, pero las hembras, las evas, sí lo estaban. Se dice que las evas encontraron a los recién llegados atractivos y guapos. Los visitantes le dijeron a esos adanes y evas que escucharan que ellos estaban siendo mantenidos en un estado de ignorancia y servidumbre inducida, pero que estaban dentro de ellos el volverse entre comillas dioses ellos mismos y que si dejaban el jardín y vinieran a Lemuria entre paréntesis Oceanía se les mostraría todo lo que había estado escondido de ellos y que despertaran a sus verdaderas naturalezas finalmente por esta intercesión una gran multitud de la raza adánica si siguió a sus sabios visitantes a su isla paraíso ellos fueron llevados a Lemuria en una nave espacial la experiencia del transporte a través de la atmósfera de la tierra fue registrado por unos y fue pasada a través de generaciones en lo que ahora es considerada como fabulosos cuentos de carruajes de fuego las visiones de los profetas en Ezequiel y la experiencia del rey babilónico están relacionados a estos acontecimientos y experiencias reales debido a la reubicación de la raza adámica encontraremos una compulsión en la psicología de los humanos de buscar algún paraíso o una lejana orilla mientras la vida se sublima y es libre de problemas este instinto parece especialmente fuerte en miembros del sexo femenino por la alianza de las cebas y su curiosidad hacia los altos misterios los cultos matriarcales de las sacerdotisas comenzaron estos cultos del poder existieron hasta los tiempos medievales cuando la hermandad de la serpiente bajo el disfraz del catolicismo surgió para destruirlos en masas las cebas nunca fueron perdonadas por su abandono a la hegemonía extranjera su decisión selló su destino que los recopiladores del antiguo testamento y los creadores de las religiones androcéntricas y monoteístas proponen la subservidumbre de la mujer debería ser suficiente prueba a quien le sirven el siguiente pasaje revela la cólera de los atlantes no solo hacia sus primogénitos sino también hacia las cebas por cuánto eso hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida génesis 3 14 en la escena de Eva en el árbol nada se dice como para indicar que la serpiente que apareció y le habló a ella fue una deidad de su propio derecho quien había sido venerada en el levante por al menos 7000 años antes de la composición del libro del génesis José Campbell mitología occidental la denominación satán en hebreo pertenece por derecho al primer y más cruel adversario de todos los otros dioses jehová no el de la serpiente que habló sólo palabras de simpatía y sabiduría madán Elena Petrova Blavatsky la mujer ha estado siempre marginada y degradada en los tiempos post diluvianos por su lealtad al primogénito el libro del génesis revela el intenso odio que los agachados tienen hacia la hembra las tiranías que han sido perpetradas en contra de las mujeres a través de todos los siglos aunque disfrazadas como un problema de hombre contra mujer ciertamente no están todas confinadas a esto lo que es el por qué muy poco está cambiando el problema del género y la dicotomía son una manifestación muy cuidadosamente elaborada de una mayor malevolencia el penetrante y antiguo odio para con los habitantes originales de la tierra una vez abordemos el problema desde sus raíces veremos progresos cuando miramos hacia atrás a través del tiempo histórico del patriarcado parece haber alguna terrible inevitabilidad un implacable deseo de hacer pedazos la esencia femenina la humana y la divina extraído de el alfabeto de la diosa por leonard schlein bueno mis queridos amigos así se concluye este podcast y nosotros continuaremos con el audiolibro en una próxima oportunidad y les deseo a todos ustedes mucha paz pero ante todo mucha armonía y mucha felicidad hasta la próxima amigos ah y ah 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 isso ah 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 hasta Administ above Gracias. Gracias.